Que Dios te dé mucha vida, mucha salud por encima de todo Gracias Dani, gracias Te llevo tan dentro de mí Que no he podido prescindir de tu mirada Soy esa sombra que no ves Que va siguiéndote los pies el que es Te llama Yo te entregué, sin más ni más Toda mi vida, felizme Con tu mirada y no eras mía Es tu traición La herida cruel que me desangra Y me lastima ¡Párese, párese! ¡Amor! Ya me enteré que no estás bien Que tu espejismo te engañó Y estás sufriendo Si no tuviste compasión Cuando te hablaba de mi amor Yo te quería Y es tu castigo esa cruz de mi calvario Porque no niego que yo te sigo esperando Porque yo sé que volverás Para curar tus alas Y seguir volando Ya me enteré que no estás bien Que tu espejismo te engañó Y estás sufriendo Si no tuviste compasión Si no tuviste compasión Cuando te hablaba de mi amor Yo te quería Y es tu castigo esa cruz de mi calvario Porque no niego que yo te sigo esperando Porque yo sé que volverás Para curar tus alas Y así Seguir volando Una y mil veces volverás Para sentirte bien Y así Seguir volando Y así Y así Y tú verás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pim, pang, warrubá ¿Qué tal? Y así Tienes mil veces volverás Vuela, bajito Y aquí te sigo esperando Que por más lejos que tú te hayas ido Siempre volverás al nido Tú volverás y te entregarás intensamente a mi amor Te haré olvidar todo dolor Porque sabes que te doy lo que otros no te dan Cariño, pasión y ternura No sentirás más amargura Lere, lere, lere Siempre te espero a ti Soy solo para ti Porque yo sé que volverás El aplauso para Humberto Tani Frank Gracias mi amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!